¡Vamos, Costa Rica! Siento la furia al verme pasar No eres más que el castigo y toda mamá No te ha hecho rabiar Porque de tu amor hay amor a mi Quizás será alguien más No vas a cambiar de mi copia No vas a amar el globo No vas a mazar el globo No estás buscando haya nada No vas a estar aquí Ya no aguanto más Que tu 예�oura ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!